Bueno, pues nada gente, estamos aquí hoy con un vídeo del Ferdinand. No sé por qué me ha dado por probarlo, quizás sea por el nuevo vehículo que han anunciado, el Elephant. Es una versión modificada con una ametralladora de 7 milímetros, creo. Es básicamente este tanque, pero con una ametralladora y creo que tiene un poco más de protección. Y nada, va a estar disponible en el próximo Battle Pass. La verdad, bastante bien. A los que les gustan los vehículos de este estilo, antiguos y con buen cañón, pues es un muy buen vehículo. El Ferdinand es uno de esos vehículos que si están 6-3, 6-7, igual sigue rindiendo bastante bien. Y el 88 milímetros, pues ya sabéis, básicamente es un tiro, una kill. Si logras atravesar la armadura, que casi siempre se apunta bien, no hay problema. Y nada, también tenemos un P-51 francés. Es un P-51, igual que el japonés y el americano, el C-10. Así que, bueno, algo hemos hecho. Así que bastante bien, es un muy buen avión. Rinde bastante bien, tiene muy buena velocidad. Y nada, enhorabuena para los que no tengan Francia. Ahora tendrá un motivo para jugarlo. No sé por qué casi disparo al Tiger. No me acuerdo de que estábamos en simulador. No consigo darle, porque tampoco quiero asombrar mucho, porque el IS-2 es peligroso. Y nada, estamos en el mapa del desierto americano. Siempre toco este mapa y no es un mal mapa. A mí me gusta, está bastante bien. Es uno de esos mapas pequeños que no importa mucho qué pequeño sea. Siempre es divertido, siempre encuentro las acción. A ver si se asoma. Bueno, el tren ahí ha tenido momentos mejores. No se asoma. Lo vi por un segundo antes, pero... Pero se movió, se movió y no le pude dar. ¿Cuánta gente tenemos? Vale, aún tenemos bastante... ¿Soy yo o se ha movido algo ahí? Estaba viendo el... Estaba viendo esto. Ahí está, mira ahora. No, un poco más arriba. Que no me da el cañón, sobre todo. Vale, ahí pueden darme si quieren. Tenía que haberle dado un poco más arriba. Y como sabéis en simulador, tenemos algo... Conocido como Parallax. Que simplemente es... Que el cañón no está... Que la mira no está alineada con el cañón. O sea, no está... Muy bueno. El cañón no está... La mira no está sobre el cañón. Como en realista. En realista si apuntáis, pues... Apuntáis justo desde el cañón. En simulador no. En simulador apuntáis de donde está la mira. Por eso cuando estáis muy cerca, pues... O bueno, distancias medias también. No tenéis que estar cerca. Distancias medias, pues lo notáis. Tienes que apuntar un poco más... Un poco más... Fuera de donde apuntaría normalmente. No sé qué me ha dado. Pero como veis aguanta bastante. Si no os encuentras de lado... Aguantáis mucho. No sé qué me ha disparado. Pero yo creo que me va a mover. Vale, ya sé dónde me están dando. Me están dando de por ahí. No tengo ni idea de dónde me está dando. En qué punto, pero... Por ahí. Vale. Menos mal que nos movimos. Le había escuchado al avión, pero... Pensaba que no me iba a ir a por mí. Había intentado una pasada. Y no le salió bien. O creo que me estaba intentando buscar. Y luego ya me encontró, pero... Me moví justo. Vale. No sé exactamente qué me disparó antes. Es muy peligroso para el... Para el Ferdinand que no movamos. Más que nada porque... Aunque aguanta muy bien de frente de los lados... Pues es un poco vulnerable. Me está dando de todo de frente. Mira, lo está ahí. Vale, no. Tenía que haber lado... Al cañón otra vez. Bien. Ahí está. Protección rusa aguantando. Vale, eso se va a quedar quieto un rato. Es un ISO 2. Tiene que recargar más lento. Ahí está. Tiro en el cañón. 88 milímetros. No falla. Salvo que... Salvo que le es un poco inclinado. Que ahí se vuelve todo un poco complicado. Me ha sorprendido que no me... No me haya... Que no haya penetrado el ISO 2. Aunque bueno, es cierto que el... Que el Ferdinand tiene... Tiene dos placas, creo. De 100 milímetros en el frente. Para los que no sepáis un poco del... Del Ferdinand... Es... Si no tengo mal entendido... Es un Tiger Porsche. Que fue... Bueno, fue un fallo. Vale, ese es un tanque enemigo, creo. Fue del fallo de Tiger Porsche... Que obtuvieron el... El chasis y... Y luego colocaron este cañón de 88 milímetros. Y le colocaron dos placas de... De 100 milímetros en el frente... Y conseguimos hacer un tanque. Este está un poco cerca... Como para darme, yo creo. Sí. Ahí está. Bueno, hemos perdido dos tripulantes... Pero menos mal que estábamos en... En el punto de bandera. Tuve suerte de que... De que solo me dices a dos. Y el que vamos a tener en World Thunder... En el nuevo Battle Pass... Va a ser el... El Elefante. Es casi lo... Bueno, no. Es que no es casi lo mismo. Es lo mismo. Simplemente tiene una metralladora... Ya está. Nada más. Pero muy bien. La verdad me parece muy bien... Para los que coleccionan... Tanques alemanes. O que no coleccionan tanques. Simplemente que... Por ejemplo, han empezado en América... Quieren... Y quieren continuar una nueva rama... Como... Como lo es Alemania... Eh... Que han empezado en Rusia, por ejemplo. Y quieren empezar con otra. Alemania es una muy buena nación para... Para jugar con tanques y... Y la verdad es que... Muy, muy bien. Muy contento. Yo seguramente me acabe comprando el Battle Pass. Creo que esa es la primera vez que... Que me compren el Battle Pass. Y eso que tengo todo Alemania... Pero la verdad es que sí que me interesa el... El tanque... Ferdinand. Es que hay algo. Vamos a caernos aquí. Es un... No sabría decir. Francés, quizás. Está dando al Panzer. A ver si puse un poco y le puedo matar. Si me acerco ahora mismo me... No creo que tenga muchos problemas contra el Panzer. O sea, el Panzer no creo que tenga muchos problemas contra eso. Está encima de frente. Ahí está. Muy buena. Si tuviésemos la amaterradora lo hubiésemos podido matar. Pero no... No tuvimos esta suerte de momento. Quizás... Quizás luego en un... En unas semanas cuando tengamos el elefant, pues sí. Bueno, cuando... Cuando creíamos que no podía ir... De mal en peor. Nos toca el... El gran mapa de... De paso congelado. Amado por todos. Así que... A ver qué tal. A ver si nos podemos camuflar aquí con el Ferdinand. No creo que esté impusiendo por la izquierda, ¿verdad? Aún... No me gusta nada este mapa. A ver, no está mal. Hay peores mapas, desde luego, pero... No me acabé de convencer. Y... Menos con un Ferdinand. En top tier quizás me convence un poco más porque hay movilidad más rápida. Y él puede sacar el sufrimiento más rápido, pero... Con un Ferdinand, un Maus... Estas pequeñas montañas, tantos árboles... Es insufrible. Sí, de hecho parece que están pujando por el túnel. Mapa muy bien. M18. Esto quiere decir que hay un 44 por aquí. Vale, tenemos una 26. Peligroso. Es un navi... ¿Qué es esto? Es un Tiger, ¿verdad? Sí. Lo he visto, lo he visto. Un segundo. No, no tenía que haberle pegado ahí. No tenía que haberle pegado ahí. Tiene que haberle pegado justo debajo. Buena. Vale, me va a venir alguien por la derecha también. Vamos, destruirlo. 6 segundos. Vamos al M26 o lo que sea esto. Perdón, de Sherman o lo que sea. M51. Vale, se han movido justo. Otra vez. Esa ha sido por la derecha, creo. O ha sido con HitFest. No estoy muy seguro. Vale, ese es el M51 que creo que nos ha disparado. A ver. Efectivamente. Pero hay un M18 aún por ahí. Hay un M18. Que podría estar flanqueando también. O había un M18. No sé si... Si alguien lo ha matado. Vamos al Tiger ahí. Un problema del Ferdinand fue... Fue las orugas. Y la transmisión tuvo muchos problemas, muchos errores. No diría un fracaso, pero sí que fue la mayor razón por la que no triunfó. Muchos problemas de construcción. Tengo un M18 ahí. Pero bueno, en War Thunder no tenemos esos fallos, ¿verdad? Así que lo podemos disfrutar. Ok, no tenemos que capturar ningún punto de momento. Vamos a intentar aguantar alfa. Y... Y mantener esta posición. Si no tenemos algo, lo disparamos nada más. Es muy fácil lo que vamos a hacer. El M18 supongo que se habrá ido hacia la izquierda. Ah, no. Ahí está. Miradlo. Espero que no me haya visto. Si te hubiésemos la matriadora ahora mismo... Imaginaos. No tenía que haber disparado, creo. Pero bueno. No. No. Se estaba yendo y era muy difícil... Darlo otra vez. Quizá nos intenta flanquear. Y creo que está ahí aún. Sí, está ahí, efectivamente. Vale, eso es un enemigo también. Estamos en peligro, pero tenemos que hacer esto sí o sí. Si nos consigue poner detrás, estamos en muy buen peligro. Espero que el M18 no nos vea. Tienes que hacerlo. Si se nos ponía detrás este tanque, nos destrozaba. Tengo que ir con el 152. Vale, este puede hacerme daño. Vamos hacia adelante porque nos está... El M18 nos está buscando. Lo noto. El M18 está... En modo caza. El GALCAT. Pero no tengo ni idea de dónde está. Este tanque tiene muy buena reversa, todo esto. Es una... Un... Un buen... Está ahí. No. No sé dónde me ha dado. Me ha dado justo en el combustible. Me está dando en algún lado de la izquierda, creo. El M18 está en el combustible. Estoy intentando encontrarle con el sonido, pero no... No consigo... No sé dónde está. No tengo ni idea de dónde está. Creo que está de frente, pero es que no lo consigo ver. Mira, está ahí. No, eso es un aliado. Jack Panther. Quizás me estaba dando el aliado. No. En simulador no... No me sorprendería, la verdad, que me estuviese dando un aliado. No sería la primera vez. Lo sorprendente es que no me haya matado ningún aliado. Y que no haya sido un Ferdinand disparándome a mí mismo. Sí, está el M18 aquí arriba. No es muy bueno ir. No, no puedo hacer esto. Vamos a intentar irnos hacia la derecha. Y por la derecha podemos subir. Porque por aquí es muy peligroso. Buena, ese es el M18 que estaba... ¿Ese es el M18 que estaba... a la izquierda? Es un poco lento, pero podría estar peor. Podría ser como un mouse de lento. No sé si hay algún tanque aquí... o simplemente la captura y luego saída. Vale, no. Hay que tener cuidado con los aviones. No escucho nada, tampoco veo nada Quizás haya apagado el motor Es que el avión me va a matar Están llenos de aviones ahora mismo Estoy esperando a ver si tienen más gente aquí o no Porque no estoy muy seguro si hay alguien en el punto de A Estoy muerto, ¿verdad? No, es un aliado Bien Vale, ahora vamos a ver si tenemos a alguien No sé de dónde me han disparado otra vez Creo que de por ahí No Hit-defense, tanque... No, no es hit-defense, es hit Tanque que no debería estar luchando contra mí Super Sherman Bueno, al menos estamos cerca Del punto de A Si conseguimos aguantar hasta el final de la partida Con el Super Sherman Perdón, con el Jack Panther Mira a este... O el Ferdinand, perdón ¡Uuuh! ¡Es fácil! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Y se va ¡Qué cerdo, macho! Pero bueno, mejor... ...el mismo vea sus propios errores ...de campear Está un avión disparando a mí Bueno, pues... Hemos ido del desierto americano A la nieve De paso congelado Y volvemos al desierto otra vez Volvemos al desierto en... En el mar No sé cómo se llama en español No he jugado mucho este mapa en low tier A la hora que lo pienso Simplemente... O todas las veces que he jugado Siempre me ha tocado O siempre he jugado en top tier Así que no sé muy bien cómo jugar Este mapa En estos BRs Es un mapa un poco pequeño En mi opinión No es un mapa... No es un mapa táctico Porque no puedes Moverte muy libremente En Brawl sí Pero en Alpha y Charlie Estás un poco condicionado por Por tus movimientos Y por la posición de los enemigos Como he dicho Tenemos gente disparando Nada más salir Así que... Pues no sé qué hacer Vamos a ver qué hacemos Mientras avancemos en la batalla Ahí no hay Que ha disparado Creo que está ahí Vamos a jugar el Ferdinand Un poco agresivos ahora Están disparado por la derecha Estoy seguro ¿Qué trata de la casa? Está ahí No, no atraviesas Hay un tanque ahí ¿Lo veis? Es un IS... ISU o algo así No sé Algún tanque... Destructor de tanques Puede ser un IS2 Ahora que lo pienso A lo que sea Está muerto Sí Vale Me ha dado alguien De algún lado No me ha hecho nada Como veis Es un mapa Un poco jodido Es un mapa Un poco jodido Para Para tanques De este estilo Porque pueden dar Por todos lados Literalmente Y hay un T-44 En algún lado Que no he conseguido ver Creo que está aquí Pero no tengo visual Han detrás de esta casa Seguro De hecho Vamos a marcarlo Ahí está Mirad No No sé Que le he dado Algo le he dado Pero No le he quedado El M-18 Ese tanque es muy peligroso Contra este No tiene tan buen cañón Pero Pero sí que te puede flanquear Muy bien Así que ya estamos En un grave peligro 44 Creo que lo ha matado De la derecha Izquierda del todo Pero es que tampoco Puedo darme la vuelta El último Ferdinand Así se va a llamar El título del video El último Ferdinand Que sobrevivió Creo que está aquí Mirad No, Parallax No estamos en realista Vamos, vamos Vamos Mirad Hay otro Un T-44 Un T-34 Un T-34 Está bien Miradlo Vamos Sube Ahí la cagó No Un poco arriba Ahí la cagó Yo también Pero bueno Se queda ahí Eso sí Vamos a marcarlo Por si Mi compañero Aquí de la izquierda No lo ha visto De la derecha Creo que de hecho Lo podría dar de aquí Vamos un poco Hacia el frente Y ahora es que Vamos hacia la derecha Y creo que quizás Le podría Dar Ahí está T-44 Tiro en el cañón Y muerto Vale, hay algo más Que creo que es un aliado Es un Tiger, ¿verdad? Es un Tiger 2, creo Efectivamente Atención al mapa Me sorprende que hayamos aguantado tanto No voy a mentir Me esperaba Me esperaba una bomba O un M-18 flanqueando Que he hecho No he visto al M-18 Que puede haber Estado ahora mismo detrás de nosotros Y no me he dado ni cuenta Pero bueno La suerte dirá Es un Panzer Aquí está mi Mi hermano El Ferdinand Que no pudo contar Esto es Basado en hechos reales El Ferdinand Así acabaron todos los Ferdinands Mira, de ahí hay algo Es un Tiger, creo Con la metriadora La MG de arriba Aquí tenemos un Un ruso Es un SU-6 Y un BV-238 Volando Como si nada Está de Hace 130 A veces Miras hacia arriba Y te Te asombras Lo que ves En World Thunder Obviamente No hay que mirar Todo el rato Hacia arriba Pero Me encanta Este juego Me encanta ver Como la gente Pelea entre Entre ellos En aviones Vale, pues Parece que Vamos a ganar Esta partida Creo que ganamos La anterior No la ganamos La perdimos Pero La anterior De la anterior Si no recuerdo mal La ganamos No estoy seguro Ahora mismo Tengo mala memoria A corto plazo Corra Gira Mira este M-199 O lo que sea M-16 Pues nada Este es el Ferdinand Para los que Estéis empezando En World Thunder La verdad Id A por el Elephant Es muy buen tanque Ya lo habéis visto Y eso que yo no juego Muchos tanques Aguanta bien Aguanta bien Tampoco es que Haya sido la mejor partida O las mejores partidas Pero aguanta bien Como habéis visto Y Y nada Espero que Que os diviertáis Con Con el Elephant Que lo tendremos En el No sé muy bien Cuando Cuando sale el siguiente Battle Pass Pero Merece la pena Y Yo creo que También irá por él Nada Así que si os gusta Decidme En los comentarios Si queréis algún Otro video O video De algún tanque Siempre he hecho simulador Pero últimamente Estoy teniendo Un poco de problemas Con Con el juego Y Y No puedo jugar Todo lo que me gustaría A mí Así que si Si queréis ver otro video Con Con algún otro tanque Decídmelo Y Y nada Ahí os traeré Si Si lo tengo Obviamente Pero nada Muchas Muchas gracias Por ver Y Espero que tengáis Un buen día